¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina, cuando es un calor del día. Yo tenía un comentario preparado para hoy, lo voy a postergar para mañana. Dado el hecho inevitable de una noticia importante dentro del marco de lo que es el sistema de partidos de la República Dominicana. Por años venimos diciendo que no es si el sistema tradicional de partidos se va a quebrar y va a degenerar en una serie de movimientos sociales que pueden ser para bien o pueden terminar mal. No es que si va a suceder, es cuando va a suceder. Y evidentemente que el PLD, como una fuerza importante del sistema político dominicano, que recientemente salió del poder después de 16 años continuos de ejercicio, por una división interna precisamente en la que el presidente Leónel Fernández, presidente de esa organización y presidente tres veces del país, tuvo que renunciar a esa organización e informar las fuerzas del pueblo. En el pasado del PLD ha habido otras divisiones también, como fue la de don Tonito Abreu, también don Rafael Albulquerque, Nércida Marmolejos, Max Puig, Vicente, Vicente, ¿cuál es el nombre de Vicente, el apellido de Vicente Momolio? Vicente Bengoa. Y ese grupo que, producto de algunas crisis, el PLD se lleva, digamos que tres rupturas. Lo que se aproxima con esta declaración encabezada hoy por Amarante Barret, evidentemente que se está fraguando un conflicto interno, que no podemos hablar de división propiamente dicho al momento, sino las reacciones que se produzcan a partir de esta declaración de guerra en el día de hoy por un grupo importante de esa organización política, más el anuncio que ha hecho Francisco Javier García, que en los próximos días se ha dicho que va a lanzar su candidatura a la presidencia por el PLD, te dice que otro grupo se fragmentará alrededor de la candidatura a la presidencia de la República para el 28 por el PLD. Dijo, dijo aquí en esta cabina del Sol de la Tarde, el Robert de la Cruz, asistente directo del presidente Danilo Medina, que ellos ya tenían los votos sumados para que Danilo Medina siga siendo el presidente de esa organización política. Si hoy este grupo político, miembro del Comité Político, miembro del Comité Central, regidores, alcaldes, diputados del PLD, dicen que emplazan a Danilo Medina a que cumpla con su palabra, dicho en un contexto de que no va a seguir siendo presidente, y luego dicho en el contexto del Congreso, que ellos le van a tomar la palabra de que él juró de que no se iría al frente de la presidencia del PLD, y que lo conminan directamente a cumplir esa palabra. Si Robert de la Cruz dijo en esta cabina lo que dijo, que tiene los números para imponer a Danilo como presidente, es decir que Danilo está de acuerdo con seguir siendo presidente del PLD, porque Robert de la Cruz solo habla por mandato, en los aspectos políticos, no quiero decir que no tenga otras agendas, pero en ese aspecto es mandato de Danilo Medina. Charly Marietto ha sido más prudente, más manejable, ha sido un poquito más llevadero, y él no ha insistido con que quiera quedarse en la Secretaría General. Por lo tanto, la expresión de hoy, liderada por Amarante Baré, miembro, creo que fue miembro fundador del PLD, y si no fue fundador, fue de los primeros que llegó en esos tiempos, dice que no van a permitir que Danilo Medina siga siendo el presidente, ni que Charly Marietto siga siendo el secretario general, es porque lo que se avecina dentro del Congreso, en el PLD, es posiciones de armas tomar, porque para que Danilo Medina consienta a ceder, conceder esa petición, está muy difícil. Del dicho al hecho hay mucho trecho, y de eso sabemos porque se han dicho muchas veces, incluyendo lo del tiburón podrido, y la reelección. Es decir, que dice la información, dicho públicamente, que van a desligarse de los aspectos que tienen que ver con individuos miembros del PLD involucrados en casos de corrupción. Yo no digo que nadie sea o no sea hasta que la justicia lo demande, pero en el Congreso estaba, ¿cómo se llama? Peralta. Peralta está involucrado en uno de los casos de corrupción, ¿no? Pues él estaba ahí sentado en el Congreso, justo detrás de Danilo Medina. Entonces, si le están diciendo a Danilo Medina que no le van a aceptar al partido, que no ponga distancia de los entes de corrupción, está diciendo, hablando de su familia, de la familia de Danilo. Es decir, que hoy, en el día de hoy, está planteada, está planteada una guerrilla interna dentro del PLD frente a las fuerzas de Danilo Medina y su grupo. ¡Gracias!